¡Feliz cumpleaños, Gisela Mechido! Estrello domínico, pronuncié tu nombre Así te cantará Gisela Mechido Porque me ilusionaste Y te celebramos como tú te lo mereces Este sábado 6, 6 de julio En tu bella jaranita de rompe y roja Desde las 5 de la tarde ¡En escena! Yo, yo he sido tu amiga Rebeca, Rosa hermosa Mentira, mentira Todo es una mentira Víctor Raúl Contori Loquito Brandi El ronquito del escenario Linda Rose Luciano Ramos Alberto Puma Madrecita linda de mi corazón Maldi Aquino Valeria Nuestrada y su arpa Animación Chavito Amoroso Invitado de honor Grocio Mendoza Huamán Desde Pachangara Este sábado 6, 6 de julio En tu bella jaranita de rompe y roja Costado del terminal terrestre Desde las 5 de la tarde ¡Te esperamos!